Ramón, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que la gente tiene demasiados prejuicios contigo, tío. ¿Cómo suena eso después de 45 años? Qué bárbaro. Qué barbaridad, ¿eh? Qué bárbaro, sí, sí. Digo que la peña tiene muchos prejuicios contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Sí, pues la gente que te critica sin haberte escuchado siquiera. Bueno, pues eso le pasa a todo el que pone la cara, le pasa eso. No es nada nuevo. Todo el mundo, en cuanto te conviertes en conocido, famoso y tal, pues tiene gente que te quiere y gente que no te quiere. Es una cosa inevitable, le pasa a todo el mundo. Yo no noto que sea una cosa en particular. Sinceramente, hablo con muchos compañeros y gente y es algo que es un defecto. Este país es un país que está afectado del síndrome de Procusto, ¿vale? Es un síndrome que lo que hace es tener una animadversión inmediata por la gente que consigue cosas, ¿no? Por la gente que triunfa. Sí, hay gente que no se lo quita encima, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay COVID. Hay que dejarlo pasar, ¿no? Y lo que se trata es de que te quiera tu gente, ¿no? Y de que tu familia, tus amigos, la gente que está cerca de ti, sepa en realidad qué clase de persona eres. Lo demás da igual. Yo te lo digo desde la sinceridad. Esta semana o estas últimas semanas me he acercado a tu música. Nunca he sido seguidor de Ramoncín. Y no comprendía, pues eso, pues memes como el de tú, ¿no? Tú has visto el meme de tú, ¿no? Muchas gracias por todas esas canciones y tú, ¿no? Y te ponen a ti en medio. Me cabrea, tío. Bueno, pero de verdad que es que te juro que es que no le dio importancia a ninguna. Es que no la tiene, de hecho. De hecho no la tiene. El mundo se ha convertido en una especie de taberca global donde cada uno dice lo que quiere. Esa es la globalización de la gilipollez. Y entonces si hay quien quiere aguantar ese tipo de vida o de manera de ser y de comportarse, a mí es que sinceramente no me interesa. No es algo que me preocupe en absoluto, vamos. ¿Cuántos discos has vendido tú, Ramoncín? Como un millón setecientos mil o algo así. O sea, yo qué sé. O sea, estamos hablando de un grande de la música española. Que por cierto, que por eso va esta entrevista. Toca este día 12, este sábado, día 12 en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Sí, señor. Eso, y quiero decirlo tres o cuatro veces de aquí a las diez de la noche que echemos la persiana. Porque, bueno, ¿cómo va la cosa de entras? Eso lo debes tener tú ya casi soltado. Muy bien, acabamos de tocar en Madrid el viernes y reventamos la sala. Y aquí en Barcelona esperamos lo mismo. Muy bien. Sí, sí. Bueno, tocaste en el Teatro Barceló tú y tus seis músicos. Esos eléctricos del diablo. Siete. Ah, llevas siete. O sea, que es un octeto lo que es el grupo. Yo había pensado, digo, a ver, siete. Pues digo, está el señor Ramoncina, la guitarra, la voz y excelente armonicista. Y luego pues habrá dos guitarras, bajo, batería, violín. Bajo, batería, vamos, en la sesión de ritmo. Sí. Teclas. Y luego hay dos guitarras solistas. Y luego una guitarra más que lleva guitarra, guitarra acústica, mandolina. Vaya. Liniista que toca la guitarra también. En el momento que estamos hay cinco guitarras tocando. Madre mía, o sea, que eso es más. Va más allá de los Iron Maiden, tío. No es fácil, no es fácil. Yo a mí siempre me caíste simpático. Es que yo no lo entendía. O sea, la gente se metía a Ramoncín por otros temas extra musicales. Pero yo me acuerdo, pues, de crío, adolescente, que te veía en El Lingo, que hiciste más de mil programas de televisión. Te veía en series, te veía en películas, en los debates con el padre Apeles. Y yo decía, pues, este tío es de los míos. Este tío es molón. Bueno, es muy divertido lo del lingo porque, vamos a ver, a mí esto es que me trastorna. Hay una parte del rock que es fundamentalista como los ayatolas. Sí. Hay una parte del rock que el fundamentalismo es tan grande que les perjudica en todos los sentidos, porque son incapaces de abrir los oídos a otras cosas, ¿no? Y luego estamos los que hacemos rock, propiamente dicho, ni heavy metal, ni hard rock, ni nada. Y que, además, oímos todo lo demás y entendemos todo lo demás y nos acercamos a todas las músicas necesarias, ¿no? Si tú ves la música que yo oigo, yo oigo Blue, Ritman Blues, Soul, Contri Americano, Contri Nuevo, Canciones Antiguas, me interesa lo que se hace ahora. Le presto mucha atención a lo que hacen los chicos jóvenes con el trap, la urbana, tal, todo. Y hay que tratar de vivir en el mundo actual, no en el pasado, ¿no? ¿Sabes algo del pique entre J Balvin y Residente de esta semana, justo? No, yo es que no, de verdad, te juro que no me interesa. No, pero es un pique musical, o sea, Residente ha sacado un tema, esto que hacen los raperos, que se llama un beef, ¿no? Que yo, para criticarte, te saco una canción y luego el otro contesta y tal. Bueno, si es una cosa sana y es una cosa divertida, pues estupendo, se trata de eso, ¿no? Se trata de divertirnos. Divertida es, pero... Yo creo que hay que estar abierto a todo y esa parte fundamentalista del rock no toleraba que alguien que hacía rock en los años 90 se pusiese a hacer el lingo, ¿no? Y esos que no toleraban eso, pues ahora están enganchados al vultre, ¿no? Que es el lingo. Sí, 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 totalmente. Y ahora vuelve el lingo en Castilla, está en Andalucía, va a la televisión de Euskadi. Ahora, quiero decir, son conceptos que uno tiene que tener claros desde el principio. Tú tienes que decidir si quieres ser un artista completo y no perderte nada. Y sé que hacer cine, hacer cine, sé que hacer teatro. Siempre haciéndolo en serio, ¿no? Muy en serio, ¿no? Entonces, claro, el que critica eso no es capaz de reconocer eso. Es decir, joder, aquí hay un tío que hace rock y que además ha escrito el diccionario de jergas más extenso que está escrito en ninguna lengua conocida, por ejemplo, ¿no? Y tiene que venir los académicos, Cela, Umbral, Umbral no lleva a ser académico, pero los escritores, Terence y Mox, Raúl del Pozo, ahora los que reivindican el hecho de que tú hayas hecho un diccionario... Y tampoco aceptan esos rockeros que seas amigos de esa gente y que sean amigos tuyos, ojo. A mí es que, de verdad... Es para cagarse. No quiero... Si tú eras en un bar, te diría lo que me parece, ¿no? Vivimos en un país de porteras. Pues, hombre, si los programas más vistos son los que tratan de cotilleo, no voy a decir que sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Centrándonos en la música actual, ¿qué has escuchado últimamente? Novedoso, nuevo, que te haya llamado la atención. Nombres concretos. A mí me parece lo que hacen los grupos jóvenes, ¿no? Y luego yo soy un enamorado de todo lo que aparece nuevo. De repente, me parece que hay un disco que han hecho Bruno Mars, Sanderson, eso que llaman el Pixar Silk Sound, que es una cosa brutal y no tiene que ver, es show, ¿no? Me gusta mucho Skin, me gusta mucho Chris Gray. O sea, yo oigo a Trey Anastasio en todo el rato, que era el líder de Fish, es una banda que me interesa y que oigo muchísimo. En fin, Lana del Rey me parece de una extraordinaria calidad, alguien realmente brutal. Hay una tal Facey Ford que me gusta mucho, muchas chicas que me gustan mucho y que lo están haciendo muy, pero que muy bien, ¿no? Ben Around, o sea, hay gente que está haciendo muy buena música, solamente que hay que buscarla. Es decir, lo que está ocurriendo en este país, escucha Sheila Shoe, ¿no? Por ejemplo, Sheila Shoe, ¿no? Es la bomba, ¿no? Y es que hay muy buena música, pero hay un problema, que es el peor que la censura, que es la falta de difusión. Cuando tú no tienes oportunidad de poner la radio y escuchar a Dende May, o escuchar los Overtures... O la televisión, como en tu época, que cualquier grupo sacaba un disco y lo podía presentar en Tocata. Exacto. Cuando tú no tienes eso, se está produciendo algo que es aún peor que la censura, porque es una censura muy sofisticada, es la falta de difusión, ¿no? Y aquí el gusto musical lleva muchos, muchos, muchos años secuestrado. Aquí la emisora que más se oye es una emisora que se dedica a lo que se dedica y pone lo que pone, ¿no? Y ahora sí, lo que pone nada más es reggaetón, se pone y hay grupos que hacen discos muy buenos aquí y fuera, en todas partes, y que no se ponen, no tienen... o sea, a un chico de Terrassa le gusta el rock sureño y tal, y es un tío que, bueno, que lo ha encontrado y lo ha descubierto, le va a costar mucho trabajo escuchar en la radio, aunque sea un grupo español, los arizonas, que de repente los corizonas, ¿no? Sí, sí. Que es algo muy parecido y muy bueno, ¿no? Yo, sinceramente, creo que lo que hay que hacer al final es lo que hacíamos nosotros cuando empezamos a gustarnos la música, que es como nada ponían en ningún sitio, pues ir a buscarla. Y hoy en día, afortunadamente, las redes se buscan muy bien y se encuentra toda la música que se está haciendo, te paran, lo escuchas y decides si te gusta o no. Y que te digo, hemos tenido todo el rato de fondo el Callejones, que tú escribiste para Rosendo, en su loco, para Incordiar, en el cual también había otra letra tuya, el Me Gusta, así, casi nada, ¿eh? Ajá. Sí, bueno, fue muy divertido porque ellos estaban, bueno, Rosendo, de los primeros conciertos que dio en solitario, lo hizo conmigo en el estadio de fútbol Moscardó y teníamos mucha relación porque ensayábamos pared con pared, además, ¿no? Y él cuando les hizo Leño, estaba completamente enamorado del Oscar, hasta tal punto que se cortó el perezo y dejó la coletita de aquella época de los años finales de los 80, principios de los 90, finales de los 60, sobre todo. Y se fueron a grabar a Colonia con un productor que se llama Carlitos Narea, que había hecho cosas de luz, para quien yo había escrito el primer éxito de luz, no aguanto más, es un texto mío, ¿no? El primer número uno. Y había ido con Carlos Narea también a mezclar el concierto de la Naitasuna de Pamplona, que había salido en un disco, en una revisión que hicimos hace unos meses. Sí, sí, ese es tu último lanzamiento. Y entonces me tocó, me preguntó, oí todo, Callejones me pareció una cosa, es muy distinto dentro del cancionero de Rosendo, es una cosa muy diferente, yo creo que él en algún momento le hubiera gustado tirar por ese camino, pero era un disco estupendón, había cosas también más en barroqueras, más de leño, y decidió seguir por el camino de leño, pero en solitario. El me gusta así era más Rosendero. ¿Qué te digo? Que se nos escapa el tiempo, un cuarto de hora con Ramoncín, es muy poco rato, otro día retomamos, ¿sabes qué tengo que hacer? Empaparme de tu obra a tope. Por favor, sí, claro, oíete los últimos discos, por favor, no seas antiguo. Mira, voy a poner una de cuando el diablo canta. Vamos a poner, ahí como cierre, este Sombras y Sueños. Ah, pues muy bien, gracias. Y, oye, dos horitas y media de concierto en Barcelona. Sí, señor. Este sábado, 12 de marzo, con Ramoncín y los Eléctricos del Diablo. Sí, señor, ahí estaremos. Y nada, nos sirve como cierre de Mi Rojo es el Rock, Ramoncín, ha sido un placer enorme. Un placer, gracias. Un abrazo grande, y nada, a vosotros. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto, gracias. Hasta pronto.